Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los vamos a estar acompañando durante media hora y vamos a empezar a hablar de política, de política provincial, pero también de todo lo que está pasando. Sabemos que es un año electoral y todas las miradas están puestas claras en los reordenamientos internos. El Frente de Todos, también Juntos por el Cambio, hoy nos vamos a ocupar del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Y para analizarlo, analizar el escenario electoral en la provincia, ya recibimos al diputado provincial Walter Abarca, diputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar en este hermoso canal y este hermoso estudio que no conocía. ¿Cómo se ve la política y todo desde la legislatura bonaerense? Bueno, yo soy de los que trato de impulsar debates en la legislatura. Yo veo una legislatura bastante adormecida en cuanto a los debates en profundidad. El año pasado, para la sesión especial del 24 de marzo, presentamos un proyecto donde proponíamos generar una unidad de enlace de reparación histórica parlamentaria para rediscutir todos los decretos, leyes de la dictadura. Entendemos que la constitución, las leyes, los códigos, no son más que pactos de convivencia que establecemos como sociedad para poder vivir en comunidad. Y la realidad es que la mayoría de esas normas que hoy nos rigen en democracia, a 40 años de democracia, siguen siendo decretos, leyes de la dictadura. Y además muchos no lo sabíamos. ¿O no lo sabemos? Muchos no lo sabíamos y a muchos nos sorprende. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho un terrible trabajo de investigación que hizo un equipo de la legislatura. Leyeron, analizaron e investigaron 3.217 decretos leyes. Y por ejemplo, entre los decretos leyes que analizaban y que en su momento nos ponían un semáforo amarillo a los legisladores, decir, miren, hay que mirar y analizar esto, estaba por ejemplo el decreto ley del año 56 que derogaba la constitución del 49 y que ponía en vigencia la constitución del 34. Bueno, el interventor federal no solo no tenía facultades ni legislativas ni constitucionales para derogar una constitución, sino que después cuando volvió a la democracia, a la legislatura de la democracia, a través de una ley ómnibus le dio validez a todos esos decretos leyes de la dictadura. Con lo cual le dio validez al decreto ley que derogaba la del 49 y ponía en vigencia la del 34. O sea, que ya estaría en vigencia la constitución del 34. Bueno, hay toda una revisión histórica para saber cuál es la constitución legal y legítima. Ahora, Walter, ¿hay consenso? Digo, porque estamos hablando en general, hay diferencias, tantos tironeos y das y vueltas con el presupuesto, con el fondo de seguridad y no sé qué. En este tema, ¿uno supone que debería haber consenso? Digo, ponerse a trabajar, el estudio ya está hecho. Bueno, la gran tarea que tenemos ahora, y por eso hablamos de una legislatura libre, de una provincia libre de normas de facto, la gran tarea que tenemos la legislatura, los ministerios, es empezar a revisar cada una de esas leyes y adaptar cada una de esas leyes en el marco de la democracia. Digo, si nos remitimos a la constitución del 34, la población de la provincia de Buenos Aires tenía 600.000 electores. La mujer no participaba, por lo tanto es imposible que ese pacto de convivencia que hoy todavía nos rige pueda expresar la ciudadanía actual de la provincia de Buenos Aires. No solo que había un tercio de la población que hoy tenemos, sino que el 50% de la población no participaba, que eran las mujeres. Teníamos una provincia donde teníamos el 50% de la población era urbana y el 50% rural. Hoy tenemos el 97% de la población... Otro tema ese. Es urbana, el 7% es rural, y por primera vez en el mundo las comunidades urbanas han superado a las rurales. Ese es un tema, digo, para pensar en debatir los temas más macro de la provincia de Buenos Aires. Hay que pensar o empezar a pensar cómo revertir esa tendencia de la concentración en el conurbano bonaerense teniendo la provincia de Buenos Aires extensiones de tierra. Mirá, tenemos un conurbano donde hay distritos que tienen 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Un metro cuadrado por habitante para poder desarrollar una vida armónica. Tenemos distritos del interior que tenemos uno o dos habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces es imposible trazar un presupuesto y políticas públicas para iguales cuando somos tan distintos. Exacto. No es la misma política de seguridad para el conurbano que para el interior. Inclusive hasta tenemos que rediscutir las currículas de educación. Las distancias hacen que en un lugar, en el interior, el Estado sea mucho más costoso brindar un servicio. Y en el conurbano el crecimiento poblacional hace que el Estado siempre llegue tarde con los servicios. Ahora, hubo proyectos para dividir la provincia, el de Otavis, el de Patricia Bullrich también. Ahora, también hay proyectos de regionalización. Si no me acuerdo, era Santiago Montoya. Yo tengo una postura, sí, Santiago Montoya y hay algunos otros proyectos de división de provincia. Yo la verdad que en eso no coincido en que haya que dividirla la provincia. Yo creo que hay que integrarla a la provincia. Y para mí el camino de la integración es un rediseño institucional. Hay que trabajar y discutir las autonomías municipales. Otra discusión de 1934. Que también está en la Constitución. Que está en la Constitución Nacional y que no hemos consolidado en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Tenemos los bonaerenses una falta con la Constitución Nacional. ¿Qué significa la autonomía municipal? La autonomía municipal significa la libertad de los pueblos para poder proyectarse, pensarse, generar comunidad organizada, poder tener un proyecto de desarrollo y por supuesto tener la administración para hacer ese proyecto de desarrollo. Con presupuesto, la salud, la educación, la seguridad, todo. Con presupuesto. Porque ahí sabemos que salud, educación y seguridad es potestad de la provincia. Si no hay un desarrollo equitativo donde todos seamos iguales los que vivimos en este territorio y sustentable, donde cuidemos la casa común, como lo dice el Papa Francisco, digo, no hay desarrollo. Y si no hay comunidad organizada, no hay desarrollo. Y te voy a graficar en un ejemplo. Yo soy de los que digo que en la provincia de Buenos Aires no hay una democracia consolidada. Yo soy ciudadano de Saladillo. Si los ciudadanos de Saladillo, una de las demandas que tenemos en todo el interior tiene que ver con la cuestión habitacional, la demanda habitacional. Sí. El suelo urbano. Claro. Si el intendente de Saladillo decide hacer suelo urbano para poder empezar a paliar esa demanda, tiene que aprobar un proyecto en el Consejo Deliberante. Ahora, después esa urbanización que deciden quienes democráticamente son electos para gobernar el distrito, está supeditada a una aprobación de un organismo de la provincia. O sea, cuatro arquitectos en la provincia deciden por sobre el poder político de Saladillo. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuenta. Los intendentes, los consejos deliberantes, deciden llevar adelante una política pública. Por ejemplo, el mejoramiento, mejorar los salarios de sus trabajadores. Sí. Con un bono, con un plus. Con el mecanismo que encuentre. Con el mecanismo que encuentre y los recursos que tienen. Bueno, después tiene que aprobarlo el Tribunal de Cuenta. En definitiva, el Tribunal de Cuenta es el que termina decidiendo sobre la política salarial que fija un intendente o los concejales. Ahora, todo es perfecto. Hay un cargo de perpetuidad en la provincia. Bueno, claro, el Tribunal de Cuenta es el fiscal de Estado. Bueno, en democracia la verdad que deberían ser muy pocos los cargos de perpetuidad. Todo suena bien y hasta discutible, ¿no? Puede haber alguien, algún otro legislador que tenga una mirada diferente. Ahora, ¿cómo en este contexto político es posible llevar ese debate a la legislatura o a donde sea necesario? Digo, porque vemos oficialismo y oposición juntos por el cambio, juntos en la provincia y frente de todos. Pero además vemos hacia adentro, juntos por el cambio con sus profundas diferencias y el frente de todos también. Mira, yo creo que no es una discusión que podamos saldar y sobre todo en un año electoral. Digo, nosotros hemos hecho una propuesta de convocatoria convencional constituyente porque es el mecanismo de reforma de la constitución. ¿Eso sería cuando votamos? Cuando votamos, elegir convencional y constituyente que son los que tienen que modificar la constitución. Porque todos los debates que nosotros damos, en realidad, lo tiene que dar un convencional constituyente y plasmarlo en la constitución. En una asamblea. Yo no creo, digo, no presento el proyecto convencido de que este año vamos a elegir convencional y constituyente. Lo ideal sería hacerlo en los años electorales. Claro. Lo ideal sería en la intermedio. Para evitar una elección en el medio. Exactamente. Pero creo que es un debate que tenemos que dar. Digo, la provincia de Buenos Aires hace 100 años, fue la última vez, casi 100 años que debatió, por ejemplo, las autonomías municipales. Hablamos de la asamblea de mayores contribuyentes y cuando vos leés la convencional constituyente del año 34, ya decían que era un término viejo de mayor contribuyente. Casi 100 años después seguimos hablando de la asamblea de mayores contribuyentes. Para aprobar una fiscalia impositiva en los municipios, tienen que convocar asamblea de mayores contribuyentes. Walter, hablaste de la campaña electoral y es imposible no hablar del frente de todos. ¿Cómo imaginas el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires? Axel, la reelección. Yo hace mucho tiempo que digo que para mí el escenario ideal, tanto en la nación como en la provincia, sería que podamos repetir fórmulas. Porque digo, si Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner pueden volver a ser candidatos en la nación, es porque hicimos bien las cosas. Si Axel Kicillof y Verónica Magario pueden repetir en la provincia de Buenos Aires, es porque hicimos bien las cosas. Y la verdad que cuando estamos discutiendo quién puede ser o quién no puede ser, es una demostración de que no hemos hecho tan bien las cosas. Digo, fuimos una excelente alianza electoral porque logramos conjugar el descontento a los desastrosos gobiernos de Macri y Vidal y ganamos una elección. Ahora después no fuimos una buena alianza de gobierno. Y no fuimos una buena alianza de gobierno precisamente porque nos falta dar debates internos. ¿Y cuál es el espacio para dar los debates? Digo, ¿es el PJ bonaerense? Pareciera que no porque no contiene a toda la coalición. Tampoco el PJ nacional. La realidad es que no tenemos espacio en ningún ámbito. Digo, no tenemos espacios nacionales, no tenemos espacios provinciales, no es espacio en la legislatura, no tenemos espacio en los distritos y sobre todo no tenemos espacio en los distritos donde no somos gobierno. Digo, donde somos gobierno hay una legitimidad en el intendente, en quienes conducen. Creo que es un problema de la política en general, no solo del frente de todo, pero creo que necesariamente tenemos que empezar a discutir estas cuestiones, discutir un plan de desarrollo para la provincia de Buenos Aires. Propusieron institucionalizar el frente de todos, propusieron institucionalizar el frente de todos con representación, ¿por qué no?, gobernadores, partidos. Yo creo que hay que revitalizar los partidos políticos, yo he presentado un proyecto para que se pueda hacer una filiación online, para que terminemos con eso de las tres fichitas. ¿No se puede hacer filiación online? No se puede hacer filiación online. ¿Es personal? ¿Tiene que ir la persona o una ficha? Y tiene que hacer tres fichitas y firmar tres fichitas, sacar la foto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con eso realmente? Porque seguimos con un sistema arcaico y viejo, lo mismo que te digo de la constitución. Yo me asocio a mi club online, voto una ley de manera online, desde cualquier lugar del planeta puedo votar una ley porque hago verificación de rostro y voto una ley. Ahora no puedo filiarme a un partido político. Hay que abrir los partidos políticos. Ahora son los partidos políticos porque esa es la otra discusión. O probablemente los frentes políticos hayan llegado a un momento de crisis y sea necesario también ver de qué modo. Bueno, los frentes políticos en realidad se componen de partidos y los partidos son los que tienen el monopolio constitucional para la presentación de candidatos. Los partidos, Walter, son los partidos los que han sido históricos, digo, el radicalismo. Bueno, el PRO es un partido nuevo, ahora tiene proyección nacional. Yo creo que hay que revitalizar los partidos, que hay que buscar mecanismos de participación. Digo, los problemas que genera la democracia se solucionan profundizando la democracia. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Los partidos políticos tienen el monopolio de la presentación de candidatos, cosa con la que estoy de acuerdo. Ahora, los partidos políticos no pueden cercenar el derecho a elegir y ser elegido de cualquier ciudadano que quiera participar. Entonces, por ejemplo, la afiliación a un partido político no puede estar verificada o certificada por quien es autoridad del partido. Cualquier ciudadano que se quiera afiliar a un partido político tiene que tener el derecho de poder afiliarse, en todo caso el partido después, si no cumple con las normas que establece el partido, lo puede expulsar. Pero el ingreso a un partido político es el derecho político de elegir y ser elegido. Walter, dijiste, repetiría fórmula. Es imposible, perdóname que te lo diga. Bueno, no la veo, pero puede ser, pero parecen pocas las chances de que eso ocurra. ¿Imaginás a Cristina candidata? Me encantaría, pero la verdad es que yo quiero respetar las decisiones de Cristina. Y yo lo digo en cada plenario, en cada reunión que me junto con compañeros, digo, nosotros tenemos que trabajar por construir 135 candidatos a intendente en la provincia de Buenos Aires que estén con capacidad de ser intendente. Y tenemos que construir una fórmula gobernador que sea indiscutido la fórmula gobernador. Y después ir a decirle a Cristina, compañera, todo este espacio político que es la provincia más grande de la Argentina, está dispuesto a acompañarla. Y que Cristina decida si quiere o no ser candidata. La verdad que a esta altura de la vida seguirle pidiendo a Cristina que nos solucione los problemas que no podemos solucionar el resto de la dirigencia, me parece de mínima injusta. ¿Cómo lo ves a Axel en la provincia de Buenos Aires? Digo, unificando, porque la verdad es que hay diferencias y bastante profundas, ¿no? ¿Unificando todo el frente de todos? Mirá, yo salvo siempre, por supuesto que tengo diferencias con el gobierno de la provincia y las he manifestado público y he presentado proyectos en algunas cuestiones que no he logrado que avancen porque no logramos el consenso interno. Pero yo siempre rescato y digo, a Axel y a Alberto le tocó tal vez el peor gobierno, hacerse cargo en el peor momento de la historia de la Argentina. El gobierno nacional con una deuda de más de 50 mil millones de dólares, el gobierno de la provincia con una deuda de más de 7 mil millones de dólares. La pandemia a los tres meses de haber asumido, cuando salimos de la pandemia, una guerra internacional que explota la inflación internacional y fija el valor de los alimentos porque el 30% del costo de los alimentos en la Argentina es logística, no manejamos precios internacionales, entonces es imposible poder combatir la inflación en la situación del contexto mundial. Bueno, ahora una sequía, la sequía más grande de la historia de la Argentina que nos va a generar serias dificultades en el ingreso de divisas. Digo, les ha tocado bailar con la más fea. Entonces, a veces hago, soy crítico hacia adentro de decir, bueno, podríamos haber avanzado en algunas discusiones, como por ejemplo lo que te acabo de decir de la Constitución. Digo, y a Alberto le hago las mismas críticas, podríamos haber avanzado con algunas políticas, ahora hay que ponerse en los zapatos de Axel y de Alberto en la situación en la que le tocó gobernar la Argentina y la provincia. Vos, Walter, sos comprensivo, pero hay un sector del frente de todos que no es tan comprensivo. De hecho, hace un rato escuché declaraciones de Bernie bastante duro, ¿no? No coincido en absoluto. Fuerte. Bueno, ¿cómo se dirimen esas diferencias? Porque parecen casi insalvables, además de, bueno, esto de decir que Néstor le daría una patada. Yo creo que el primero que le daría una patada sería él. Digo, todos los que conocimos a Néstor sabemos que era un componedor, sabemos que era un hombre de diálogo, sabemos que hablaba con todos y cada uno de quienes pasaran por Casa Rosada. Yo siempre digo, Néstor hizo un consejo económico y social que no lo institucionalizó, pero lo llevó a la práctica. Se sentaba con cuanto empresario, dirigente social, económico. El que quisiera pasar por Casa Rosada a tomar un café con él, se sentaba y le explicaba cuál era el modelo de desarrollo de la Argentina. Nunca con Néstor hubiesen salido ministros a decirse públicamente las cosas que hoy se dicen en la Argentina. ¿Crees que eso es conducción política? Totalmente. Digo, vos trabajaste con Néstor, fuiste secretario de Néstor. Digo, lo veías a Néstor un tipo no solamente con convicción política, sino de conducción. Con conducción política, totalmente. Y iba a llegar a resumirte eso. Sí. Es decir, creo que lo que nos falta fundamentalmente es una conducción. Digo, y de las crisis económicas no se puede salir si no hay una conducción política. De las crisis económicas se sale con conducción política. Y cuando no hay una conducción unificada, como la tuvimos con Néstor o la tuvimos con Cristina, lo que hay que hacer es construir conducciones colegiadas. A mí me entusiasmó mucho la primera reunión esa del Frente de Todos, donde se sentaron los distintos sectores en esa mesa, más allá después de discutir la legitimidad de cada uno para estar sentado en esa mesa. Sí. Digo, creo que necesitamos un orden. Necesitamos una conducción, un orden, un lugar donde se terminen definiendo finalmente algunas cuestiones que pueda marcar una conducción política. ¿Y quién convocaría a esa mesa? Digo, la convocó Alberto, la del 16 de febrero, en el PJ Nacional. Parecía que arrancaba la cosa, pero ya antes de arrancar era, bueno, es la mesa de estrategia electoral, bueno, no, disputamos la política del gobierno, no, no queremos que se evalúe la gestión de gobierno. Bueno, ahí quedó también empantanado, hubo foto, hubo todo, pero bueno, pasó más de un mes. O sea que Alberto no sería la persona o el dirigente que tendría la legitimidad para convocarla. Ahora, ¿sería Cristina? Yo creo que en el caso nacional, Alberto es el presidente de la Nación y es el presidente del Partido Justicialista. Está perdiendo un poco de... La columna vertebral. Por algunos dirigentes le están perdiendo un poco de respeto. Bueno, pero creo que eso lo único que hace es deslegitimar esa mesa de conducción que tenemos que generar. Digo, creo que naturalmente el presidente de la Nación y el presidente del PJ, el partido mayoritario, debería ser quien debería convocar a una mesa de diálogo y de conducción. Y en la Provincia de Buenos Aires el gobernador y el presidente del Partido Justicialista, que es el partido que también es la columna vertebral en la Provincia de Buenos Aires. Esa mesa después tiene que estar integrada por los distintos partidos, tiene que estar integrada por las distintas representaciones, los intendentes, los intendentes del Conurbano y del Interior. ¿Crees que se perdió tiempo en armar esa estructura que llegamos como muy de pronto a las elecciones y ahora pareciera que el Frente de Todos tiene como todo muy mezclado? Sí, sí, es cierto que se perdió tiempo, pero te vuelvo a repetir lo mismo, digo, tuvimos dos años en pandemia, tuvimos dos años en la que ni siquiera nos podíamos ver las caras, en la que cada uno estábamos en la trinchera tratando de atajar como se podía atajar porque no sabíamos cómo teníamos que defendernos de ese virus. Digo, yo hago una salvedad de que tuvimos en realidad un año y pico de gobierno para poder vernos las caras, debatir, discutir, plasmar una conducción. Ahora, estoy convencido de que si no tenemos conducción política es imposible tener un desarrollo económico. Y estoy convencido, y cada vez que lo leo me convenzo más, que lo único que hay que hacer es leer a Perón, leer los planes quinquenales, leer comunidad organizada y leer los discursos de Néstor. Si leemos los discursos de Néstor, tenemos el camino clarito de la Argentina que tenemos que transitar. ¿Cómo ves a la oposición? Digo, porque aparece hasta María Eugenia Vidal que perdió las elecciones en 2019, creo que si no la primera o primer gobernador que pierde una reelección. Y sin embargo aparece reciclada, diputada nacional porteña, precandidata a presidenta de la nación. Después vemos a Macri renunciando. Vemos un fenómeno novedoso y desde mi perspectiva hasta peligroso, o por lo menos por los antecedentes Trump y Bolsonaro, de los libertarios, José Luis Esperto, Javier Milei. Digo, unas elecciones diferentes. A mí no me gusta hablar de la oposición porque siempre hago una autocrítica para adentro. Digo, si la sociedad está viendo con buenos ojos a quienes hace cuatro años le ganamos la elección es porque nosotros nos equivocamos. Lo mismo que te decía de repetir la fórmula. Pero veo una oposición que por lo menos tiene la capacidad de debatir, de sentarse y de ordenar. Digo, la bajada, el renunciamiento de Macri a ser candidato a presidente es una señal muy fuerte hacia adentro de Junto por el Cambio. Y por supuesto que me preocupa tanto como vos lo que planteás de los nuevos partidos que surgen, ponerle nombre y apellido. Sí, sobre todo discursos. Los libertarios. Claro, vender órganos, libertad de armas, reivindicar la dictadura, negacionistas, por eso digo peligrosos para definir. Y reivindicar la libertad económica que no existe. La libertad económica no es más que el sometimiento de los que menos tienen a los que más tienen. La libertad económica no existe. Ahora, creo que nosotros tenemos que dar esos debates. Cuando Milley dice que va a desaparecer el Banco Central. Hay que preguntarle al ciudadano que tiene un depósito, que tiene un ahorro en peso en el banco. ¿De dónde van a salir los dólares para devolverle la plata a ese ciudadano? Milley no lo explica. Milley dice que va a desaparecer el Banco Central, que la casta política. Todos discursos antipolítica que calan en una sociedad donde a la dirigencia política no le damos respuestas. Ahora, ¿los ves con chances? Digo, porque las encuestas, no sé si miras encuestas, o por lo menos las que se publican en los medios, dan creciendo a estos grupos. Yo lo llamo de extrema derecha, pero tampoco sé muy bien cómo definirlo. Creo que hay un crecimiento del descreimiento en la clase política, y que hay un descreimiento, y que ese descreimiento tiene hoy un canalizador que es Milley. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes que descreen de la política y que ven en Milley alguien que los representa solamente porque habla de la antipolítica. Pero creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica nosotros. Digo, estamos discutiendo lo que dice el ministro de Seguridad de la provincia, del presidente, estamos diciendo, en vez de discutir cuáles son los problemas que tiene la gente. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay un montón de cuestiones que quedan opacadas por todo este debate, que es de declaraciones, de declaraciones. Exactamente. Yo soy del interior de la provincia y para mí mi mejor encuesta es cuando el sábado voy a llevar a mi nene a jugar al fútbol, cuando voy al supermercado, cuando voy a la escuela, cuando voy al acto de la escuela, en el interior que nos conocemos todos, y que vos llegás al supermercado y te conocen todos y te dicen, che, mirá, tal cosa, decíle a Alberto que tal cosa, decíle a Kicillof que tal otra. Digo, para mí es el mejor foco group y la mejor encuesta. Y la realidad es que siento que no estamos dándole respuesta a la sociedad, porque cuando van al changuito del supermercado ven que el alimento le sube todos los meses, digo, cuando pagan los servicios ven que le aumentan, y no estamos explicándole a la sociedad por qué no tenemos respuesta para poder controlar el proceso inflacionario, porque no estamos explicando lo que significa el costo de la logística en los alimentos, porque no estamos explicando, y porque también tenemos que hacernos cargo que no hemos profundizado algunas políticas que tienen que ver con diversificar la matriz productiva. Por ejemplo, tenemos una ley de biodiesel. Hoy somos dependientes del combustible de petróleo. Digo, tuvimos paros y manifestaciones de camioneros porque no había gasoil en la Argentina. Ahora, la ley de biodiesel que se sancionó hace 10 años, la única producción de biodiesel que se hace es para el corte de las petroleras. No ha habido desde el Estado un fomento a la utilización del biodiesel para diversificar la matriz energética, para ponerle valor agregado a nuestras producciones, para que esos productores, en vez de vender el poroto de soja a China, puedan vender aceite o puedan industrializarlo. Walter, para cerrar breve, ¿cómo ves al frente de todos, al margen de la fórmula, sacando los candidatos, los precandidatos, ganando la provincia de Buenos Aires, también el gobierno nacional? Bueno, por supuesto estoy convencido y voy a trabajar para ganar el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Digo, creo que ninguno de los dirigentes políticos que integramos este frente podemos ni siquiera pensar en que podemos perder una elección porque falta mucho y porque tenemos que trabajar para eso. Creo que tenemos que dar mucho debate interno y dar debates de cara a la sociedad explicando cómo se sale en la Argentina. Digo, mira, mañana vamos a estar haciendo la presentación de un libro que tiene la juventud peronista de la provincia sobre los discursos de Néstor. Una buena oportunidad para que... Una buena oportunidad para releer, para... El fin de semana, como lectura del fin de semana. Tal cual, para que nuestra militancia entienda que hay un camino que ya lo hicimos. Digo, la Argentina que asumió Néstor, teníamos 40.000 personas pidiendo una bolsa de comida en Plaza de Mayo. La Argentina que gobernó Néstor, crecimos a tasa del 8% durante 4 años, le pagamos el Fondo Monetario, teníamos 45.000 millones de dólares de reserva, impulsamos leyes como la que te cuento de biodiesel, la distribución entre el capital y el trabajo era 50 y 50. Entonces digo, ya lo hicimos. Lo único que tenemos que hacer es recordar que lo hicimos y sobre todo recordárselo a una generación que no lo vivió. Digo, un chico de hoy de 20, 25 años, era muy chiquito y que lo de Kirchner no lo vivió como nosotros no vivimos el peronismo. Entonces, a esos jóvenes, que tal vez no le podemos contar por un canal de televisión o por una radio o por un diario como hacíamos nosotros, hay que contarle por las redes sociales que hay un modelo de desarrollo que ya lo llevamos adelante y que fue efectivo, que dio resultado. Gracias, Walter, por visitarnos. No, por favor, gracias a vos. Nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en Contame, desde la ciudad de La Plata, desde la capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos visitó Walter Abarca, diputado provincial del Frente de Todos y vamos a seguir hablando en los próximos programas, claro, de política. Mucha política porque este es un año electoral. Nos reencontramos en la próxima edición. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!